Haciendo un breve aparte, quiero darles las gracias por esos 10.000 suscriptores. Me entusiasma realmente mucho ver que cada vez son más los que disfrutan de esta maravillosa época, 60s, 70s, tanto en lo musical como sociocultural. Se vienen mucho más cosas y con mayor calidad, y en eso estoy trabajando. Así que muchas gracias amigos y amigas. ¿Qué es el mundo del rock? El mundo del rock es el gusto de la fanaticada que siempre fue fiel a sus ídolos del rock. Pero ellos tienen una historia increíble que hoy repasaremos, el dios de la guitarra, siendo desafiado por su discípulo. Veamos. Yo lo encontré, yo lo encontré, creo que lo compré en Orange Music. Nunca había visto uno antes y lo iba a dar. Y él estaba en una caja ahí, y yo estaba en una caja ahí. Y yo lo podía ver, pero no lo podíamos, nunca nos juntamos. Y el siguiente día, whack, él fue desaparecido. Y yo quedé con ese lado en Stratocaster. Y yo quedé con ese lado en Stratocaster. Ocurrió un primero de octubre de 1966. El lugar, Londres, Inglaterra. Específicamente el Auditorio Central London Polytechnic. Y lo que primero debemos tener en cuenta, es que para ese año Eric Clapton era considerado en Inglaterra como el dios de la guitarra, por su increíble habilidad. En realidad, todo su grupo, Krim, eran deidades para los muchachos, y la escena rock de esa época. Es decir, la crema innata. Nada se les igualaba. Eran dioses de la guitarra. Nadie tocaba mejor blues y rock and roll. Eric había pasado por los Jaromers y los Blues Breakers de John Mayer, por lo que había agarrado una destreza increíble. ¿Qué pasó entonces? A ese concierto llegó un muchacho afroamericano de la nada. Su nombre, Jamie Hendrix, quien se había iniciado en Greenwich Village, Nueva York. Y ya estaba agarrando cierta notoriedad. Iba de la mano de Chas Chandler, quien lo había descubierto. Y estaba cumpliendo justamente Chandler el capricho de Hendrix, quien quería con gran afano ver a Krim o tocar con ellos, sus ídolos. Pues ese día, y a una semana de estar en Inglaterra, donde por cierto ya se empezaba a hablar de este señor, Hendrix, luego de tocar en algunos clubes de blues londinense, la petición fue conseguida. Y Jimmy, ante el recelo de Clapton, fue permitido subir al escenario. Hendrix cogió su Fender Stratocaster, la conectó al amplificador y el resto es historia. Tocó Killing Floor, una versión en doble tiempo, de una manera realmente terrible, que hizo bajar del estrado a Clapton, quien incrédulo no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Sí, ojo que ahí se hincapié en viendo, porque Hendrix era un showman. Acrobacias con la guitarra, tocar con los dientes, guitarra a espalda, etc. Curiosamente Clapton no tocaba Killing Floor, ya que era un tema muy difícil y tedioso para él. En fin, Clapton se fue y luego le preguntó a Chandler, ¿siempre es así de bueno? Clapton y Krim se arrepintieron de hacer tocar a Hendrix. El resultado, él mató a Dios, mató a Clapton, él mató a Dios hombre, mató a Clapton, fue el grito colectivo de incredulidad de esa noche. ¿Y por qué se dijo que Jimmy mató a Dios? En esos días previos aparecieron en algunas paredes londinenses, grafitis, con el lema Clapton es Dios, y lo estás viendo ahora mismo. Y de ahí la metáfora, Hendrix mató a Dios. Y bueno, lo expuesto de hecho te deja una lección, y así también mucha motivación para hacer lo tuyo. Jamás pienses que no puedes superar algo, no veas lo extraordinario y lo que admiras como inalcanzable. Que con mucho esfuerzo, hasta lo puedes superar. Si no lo has hecho te invito a suscribirte a este canal que estaremos mejorando mucho más para brindarles un contenido de calidad. Gracias. 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 Gracias.